La Chica de la Mochila La fuerza de tu interior Explota en tus ojos Tu color es el negro Poesía de la noche Dicen los colores se combinan Con la oscuridad conspiran venganza En la arena, en el mar y en la oscuridad Conspiran venganza El odio en tus ojos Alimentan mi odio Los normales se asustan Convencida del odio Dicen en las letras La poesía y en la danza Conspiran venganza En la arena, en el mar y en la oscuridad Conspiran venganza Haciendo mil cosas Difundiendo la anarquía El hazlo tú mismo Es tu línea de vida Dicen Tu sonrisa, tu alegría, tu mirada Conspiran venganza Conspiran venganza Tu sonrisa, tu alegría, tu mirada Conspiran venganza Conspiran venganza Conspiran venganza Gracias por ver el video.